En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia, Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Amigos, arrancamos ya La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto y con un invitado de honor. Realmente es un placer, un honor para nosotros aquí en La Máquina de Pensar. Saben que mañana vamos a pasar en el Museo Nacional de Artes Visuales. Vamos a proyectar El Cuaderno de Barro, que es un documental, un mediometraje, dura 60 minutos, en torno a una performance del pintor Miquel Barceló, que está del otro lado, allá en París. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Estás bien? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Montevideo, Miquel Barceló. Qué bien, gracias. Me encantaría estar aquí con vosotros. Miquel Barceló, mi idea, Miquel, era, obviamente, nos quedan, vamos a hablar unos 20 minutos, 18 minutos. Entonces la idea es, en lo posible, si podíamos hablar del Cuaderno de Barro, de lo que fue esa experiencia de ir a África, a Mali, y de esa experiencia hubo dos registros, dos filmaciones. Una fue la película de ficción, Los Pasos Dobles, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de San Sebastián del 2011, y lo otro fue ese mediometraje, que es más bien con fines artísticos, que se llama El Cuaderno de Barro. ¿Qué recuerdas de en qué año estamos hablando que fue? ¿Fue en el 2010, 2011 que se hizo eso? Sí, yo creo que en el 2007 hicimos con Joseph Natch una performance que se llama Paso Doble, que es una performance sobre arcilla, con arcilla, que era un poco una consecuencia del trabajo, de la obra que había hecho la Catedral de Palma, que es una especie de gran cuarto de arcilla cocida, de terracota, que representa la multiplicación de los panes y los peces, pero bueno, el hecho es que después de haber trabajado unos años en esta obra gigantesca, pues desarrollé una especie de relación con arcilla, pues a puñetazos, a patadas, muy física, y viéndolo con Natch, él pensó que era muy espectacular y que valdría la pena hacer de eso una especie de ponerlo en escena. Entonces yo primero imaginé que se refería a que yo hiciera, como me piden a menudo, una especie de escenografía, ¿verdad?, de decorado, para... Yo odio la idea de hacer decorado. Sí, 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 sí. Entonces primero lo intenté, realmente pensé, bueno, voy a intentar usar los bailarines como extensiones de mi mano, como si fueran pinceles o dedos, y lo intenté, y era algo atroz, eran como gusanos revolcándose, parecían esos espectáculos de esas mujeres desnudas de Las Vegas que se pelean sobre arcilla, ¿sabes?, que hacen como, no sé si has visto alguna vez... Sí, 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 le luchan el barro, le luchan el lodo. Le luchan el barro, sí, algo así parecía, pero peor, con poca gracia y con pretensiones artísticas. Entonces, bueno, vi que aquello no funcionaba, y no sé, jugando con Jodor Nacho hablábamos muy a menudo de fútbol. Él es serbióhúngaro, y entonces como púscaro, como cubada, ¿no? Entonces, y yo soy como catalán del Barça, hablábamos de fútbol a menudo, y un día, pues, estábamos con las vasijas tiernas de arcilla. Yo le enseñaba cómo iba a hacer las máscaras, poniéndome las vasijas de la cara, y entonces le dije, así un poco jugando, le dije, haz como si fueras darle un cabezazo. Y yo lancé una vasija acabada de tornear, de arcilla, blanda todavía, y entonces cuando Nacho le fue a dar con la cabeza, la vasija, que medía 50 centímetros, se le quedó pegada a la cabeza, enseguida, y pues, claro, cada una pesa 30 kilos, más o menos. Entonces, después le lancé otra, y se fueron amontonando, y el resultado, lo teníamos en vídeo, era espectacular. Y aquí vimos que era mucho mejor cuando nosotros mismos, vaya, ya empecé a ser parte de la performance. Simplemente después seguimos de una forma bastante intuitiva, y fue como poner en escena, pues, creo que fue poner en escena casi literalmente lo que había sido la creación de esta obra para la Catedral de Palma. Y crear después una especie de tipos que repetimos, y lo hicimos en el Festival de Avignon en el 2007, creo que sí, y después lo hicimos creo que 10 veces en el Festival de Avignon, después en París, en Bouff d'Innord, después en Nueva York, en Brooklyn, y en algunos teatros, y en Londres también una semana más con Peter Brook. Después, bueno, hemos hecho como 70 veces, un poco en todo el mundo. Y después yo quería hacerlo en África para acabar, y porque, claro, yo he vivido en África como 20 años, y yo veía que esta obra venía de África, era su origen, era Dogon, esta manera de trabajar, lo hacía con el cuerpo, y entonces pensaba que estaba muy bien poderlo devolver a donde pertenecía de alguna forma, y un poco también por el morbo de ver qué sucede llevando una obra como esta a usar la arcilla loca. Bueno, entonces teníamos que había la posibilidad de hacer un documental, y entonces lo regresamos, digamos, lo montamos de la representación en Madrid, que fue una aventura, algo seguramente, probablemente, posiblemente imposible ahora mismo, porque la situación en África es, en Madrid es completamente distinta, y ya en aquel momento secuestraraban a gente, entonces, creo que la película empieza contando que son 15.000 kilos de arcilla en un camión, atravesando el desierto, que si alguien robaba el camión se quedarían bastante decepcionados con el contenido del camión, que no era más que arcilla. Pero, Miquel, digo, dos cosas. Entonces, Joseph Nass, que es un bailarín, es un coreógrafo francés, es un performer, como que él viene, digamos, de esa parte, e incluso en la película, vos decís en un momento, Joseph quería meterse en el cuadro, quería meterse en un cuadro mío. Sí, era lo que él siempre decía. Pero en el caso tuyo, digamos, como que venís de un arte visual más, no tan conceptual o no tan performante. No, no, yo soy un pintor puramente, y me parece que esta obra es una pintura, no lo veo, yo nunca lo veo como una performante, lo veo como una forma de pintura, que está hecha en directo, ¿verdad? Pero es la ejecución y la destrucción de una obra, sin más. Y, pero una cosa que uno cuando ve la película, da la sensación, como ocurren a veces las performances, de que no se sabe cuándo va a terminar, que podía seguir eso. Bueno, yo creo que acaba en el momento del agotamiento absoluto, cuando ya no hay ni un gramo más de energía. Creo que acaba cuando no podía, imposible que continuemos. De hecho, en alguna ocasión Nacho estaba desmayado bajo el peso de la artilla. Sí, creo que sería imposible seguir cinco minutos más. Lo hicimos en Zúrich hace unas semanas, el primero de octubre, lo hicimos en Zúrich. Y estuvo muy bien. Y creo que lo vamos a hacer otra vez en París para una exposición que tengo en el Museo Picasso. Vamos a hacer otra vez la performance en enero, no, en marzo, el 21 de marzo. Estáis invitados. Bueno, esa es una exposición que vas a hacer ahora en París, en el Museo Picasso, donde vas a hacer dialogar, por lo que le dices. Y en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca, en dos lugares, en el Museo Picasso y en la Biblioteca Nacional, para, digamos, de alguna forma dialogar con la obra de Picasso. Por una parte, es un diálogo, sobre todo a través de la arcilla, ¿verdad? Que yo reivindico un poco la arcilla como material pictórico. Pero, bueno, en la exposición hay pinturas, grabados, esculturas, yesos y también mucha arcilla. Pero me parecía que siempre se considera el trabajo en cerámica. Yo ni siquiera lo llamo cerámica. Como una obra menor. Entonces, yo pienso que es una especie de forma de pintura. Y que Picasso y Miró y Fontana llegaron a este trabajo, a descubrir un poco, que era una especie de, casi de sublimación de la pintura. Casi de material genérico. No un material secundario. Pero, claro, después del mercado y un poco la historia del arte pone esas categorías de jerarquías, materiales, ¿no? Como, entonces, como si fuera siempre un material menor. Y no duele. Es casi las grandes cuevas que admiramos tanto, como Chauveto, son trabajos hechos en arcilla, con el dedo sobre una finísima cape de arcilla. Entonces, es una forma de pintura. Es casi el genérico. Igual que el ácido acetacídico es el genérico de la aspirina. Y, de alguna forma, digo, porque vos estás vinculado desde tus inicios prácticamente, digo, por lo menos dice mucha gente, al arte, al art brut, o por lo menos en cuanto que hay una afinidad en torno a ese arte como primario y como, digamos, que rompe escuelas de alguna forma. Y uno viendo la performance, digamos, con toda tu transectoria, ve que sigue eso, digamos, sigue vivo ese impulso. Bueno, supongo, el art brut era una forma de reivindicar el arte que hacían los locos, o, ¿sabes?, la gente que no... Pero, bueno, yo soy un pintor europeo oculto, ¿sabes? Yo me he formado en los museos y leyendo libros, como todo el mundo. Pero sí, sí que hay ese impulso, claro, de hacer y de destruir, ¿no? Supongo que es algo, es una constante seguramente en mi obra, por... Sí, y particularmente en Paso 2, porque es extremadamente destructiva, ¿no? Entonces, destruir en media hora una especie de enorme estructura con 1.500 kilos de arcilla, físicamente lleva a truco, es difícil. Entonces, algo de eso hay. El arte bruto, digamos, para los amigos que nos están escuchando, sería aquel que se hace sin formación académica, por fuera, digamos, de los... En el caso tuyo, ¿no?, porque vos tenés formación académica, en fin, una serie de cosas. Sin embargo, no todo es así, porque también tuviste, creo que en el 2003 o 2004, tuviste también la generosidad de enviármelo, aquella, las ilustraciones de la Divina Comedia, y ahí, este, ahí, acuarelas, y se, digo, echas a mano, digamos, y no hay nada bruto ahí, digamos. No, pero, ¿sabes?, no sé, lo de arte bruto, no sé si me identifico mucho con eso. Era un... Creo que cuando yo tenía 14 años, viví el arte bruto en París, me gustó mucho porque era algo completamente diferente a lo que... Y a mí, claro, me gustaban, por ejemplo, en Barcelona, los dibujos, las pinturas que anunciaban las tapas de los barres, ¿sabes?, con boquerones y mexillones, este tipo de pintura que no es de museo, ¿sabes?, que no está en los libros. Y yo, entonces, de arte bruto lo identifiqué un poco con esta, con un poco... Y también era el tiempo del punk, ¿no? Entonces, era un poco parecido, este espíritu, digamos, un poco alternativo. Pero después de enseguida que empezaron a llamarnos artistas primitivos o arte salvaje o arte como nos llevaban a Bad Painting, o sea, yo no me sentía mucho y siempre he sido bien curioso. Entonces, no me sentía muy identificado tampoco con esa... Y nunca he intentado hacer las cosas mal deliberadamente. He intentado hacer las cosas como me fuera más... De manera más eficaz. Pero ni siquiera me parece que no hay formas ni buenas o malas de hacer las cosas, ¿verdad? Es empilarte, ¿no? Hay formas eficaces y emocionales, o hay formas que no lo son. En fin, pero no... En eso también me parecía que estaba bien de quitar estas jerarquías, de lo que es buena pintura o mala pintura. Es algo que siempre se reinventa. Y además, como la pintura estaba en constante y sigue estando en constante discusión como forma posible de arte, ¿verdad? Que siempre hay un gran movimiento mientras la pintura está liquidada y es un arte que es muy divertido, porque yo creo que la pintura nunca ha gozado mejor salud, porque es como un hijo que ha heredado de repente lo que era la fotografía y todas las invenciones hasta de cine, de cinematografía. Eso es una forma de pintura, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la pintura ha ampliado su espectro. Pero bueno, ahí siempre está corriente diciendo que la pintura está en la agonía y que las formas... Sí, 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 sí. Digo, es algo que, digo, incluso el hecho de la performance parece como un borde de la pintura, digamos, hacia otra cosa, digamos, ¿no? Sí, lo es, lo es. A mí me parece un borde de la pintura. Yo veo todo como ramificaciones de la pintura, pero que eso significa cuando los árboles hacen bordes es porque gozan de buena salud. No, porque, digo, tengo un amigo también pintor que dice que precisamente como se está constantemente hablando, el hecho de que ya no se habla de pintor, se habla de artista visual, o se habla de artista plástico, en fin. Es decir, este pintor dice, este amigo mío pintor dice que él pinta cadáveres entonces, ¿no? Porque él sigue pensando en la pintura, ¿no? Yo pienso a veces que es como el conde Drácula, ¿sabes? Que en cada película muere y resucita la siguiente, ¿no? La pintura siempre se anuncia la muerte de la pintura Fíjate, la primera vez que se anunció la muerte de la pintura debía ser a principios del siglo XX, ¿no? Hace cien años, seguramente ya mucho antes, pero en aquel momento se asesinaba la pintura y miró en París, en esta misma ciudad donde estoy ahora, decía que estaba asesinando la pintura. Fíjate, hace cien años, y mira qué buena salud está gozando. Es decir, que se asesina y la asesinadita está todavía vivita y codeando, que no deja de ser gracioso. De alguna forma, sí, no, pero estoy pensando también, tiene que ver con el siglo XXI, y asistimos, por ejemplo, en la ficción se habla de crisis de la ficción, estoy pensando en literatura, ¿no? Algunos hablan de, se hablaba del fin de la novela, por ejemplo. Evidentemente, sí, sí. Yo creo que es lo mismo. Y ahora yo creo que hay grandes novelistas y grandes... Bueno, yo estaba leyendo de Jonathan Franzen que murió, que es un grandísimo novelista, pero murió él, pero la novela está más viva que nunca. Sí, yo creo que eso es más bien estimulante, el hecho de que se anuncie... En fin, yo ya tengo 58 años, es decir, llevo muchos años pintando, y me parece que ha sido lo único que puedo garantizar es que la pintura como herramienta es útil. Es decir, creo que tiene más posibilidades ahora que hace 20 años, ¿sabes? ¿Ah, sí? Se ha ampliado su espectro. Y creo que que se anuncie su muerte es una buena señal. Sí, es una buena señal. Sí, es una buena señal, sí. En una entrevista decías dos cosas. En una entrevista decías como que la pintura es una búsqueda y que no siempre se encuentra, al revés de Picasso, que decía yo no busco encuentro, o decías algo así como que se desvanece, digamos, que estás buscando algo, y que incluso como que es una cuestión de submarinismo, en tu caso, ¿no? Que estás pintando varias al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Casi da igual lo que uno encuentre, ¿verdad? Es como... Ni siquiera lo que uno cree que encuentra no es lo importante, son las dos cosas que están por ahí que uno no pensaba, en fin. Pero eso son frases. Pues sí, yo uso mucho la metáfora submarinismo porque mis cuadros suelen estar en el suelo y entonces yo creo que me sumerjo, voy bajo y subo, ¿no? Un poco como en apnea, ¿no? Que vas bajando. Cuando te acercas vas viendo el fondo a 15 metros, a 14 metros, entonces, y cuando subes se ve algo brumoso en el fondo y no se ve muy bien lo que es. Y cuando, simplemente, cuando te acercas ves que es un mero o un congrio o algo así. Entonces, la pintura es algo parecida a esta forma de salir y entrar y salir, entrar y salir. Es como una especie también de zambullido. Digo, también se puede plantear en toda forma de arte, estoy pensando en la literatura también, el hecho de que hay que zambullirse hacia el interior de uno mismo y como ocurre, uno se va entrenando. En cada zambullida puede ir un poco más profundo, ¿no? Tiene que haber un entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Claro, se ve, sí. Y tiene que haber muchos fracasos también, ¿no? Sí, es que en el sumarinismo el fracaso es casi lo normal es no ver nada, ¿verdad? Muchas veces se zambulles y no hay nada abajo. Y en pintura es exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero el fracaso yo creo que es el pan de cada día para cualquier artista. Es como lo normal. Lo excepcional es raro. Pero lo normal es que intentes hacer algo que no sale, ¿no? Y borrar, y borrar, y otra vez. Y eso me gusta mucho. Es una especie de como correr, hacer cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Siempre tiene algo de eso. No es una metáfora, es literal. Sí, 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 es real, es real. Sí, 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 no, no, no creo. El tema es que está bárbaro escucharte por el ánimo, ¿no? Porque no todo el mundo asume esa idea, ¿no? No, pero es también... A veces después de un día de 12 horas pintando y el cuadro acaba siendo una grisalla todo borrada, ¿sabes? Y piensas, tal vez tendría que verme parado hace unas horas porque entraba muy bien. Eso pasa muy a menudo. Claro, claro, claro. Pero me acuerdo... Me he arrasado hoy, pero podría haberme arrasado hoy mismo. Me acuerdo que Onetti, en sus primeros artículos en el Semanario Marcha para hablar, digamos, de los cambios de literatura en Uruguay, decía, hablaba de un cartel, o poner un cartel, que creo que la frase era de Ortega Gase, no recuerdo si era de Ortega Gase, que decía, Jóvenes, tened el valor de equivocaros. Sí, está muy bien. Me encanta Onetti. Dibujé hace poco con la pistola, de unas fotos que hizo ya mayor, con una pistola de la cama. Ah, sí, 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 la foto. Sí, sí, la vi, sí, sí, perfecto. Lo estuve dibujando con nuestra cara, con los ojos saltones. No, tened el valor de equivocarse, y es claro que sí. Jóvenes y viejos también, ¿eh? Exacto, sí, de acuerdo. Tened el valor de equivocarse a todas las edades, y no solo en arte, ¿no? Yo creo que la vida en general es terrible no equivocarse. Pero en general los artistas, y convengamos los artistas exitosos, suelen hablar de los hallazgos, dicen, no hablan de los fracasos, ¿no? Alguien dijo una vez, los escritores hablan de los concursos ganados, los premios, no de los perdidos. Eso parece en frases de Borges, ¿no? Que dice, yo soy orgulloso de mis fracasos, de mis escasas metáforas. Sí, sí, o de lo que he leído. Que quedan tan bien, ¿no? Las pocas metáforas afortunadas, etc. Pero, ¿quién sabe que son dos...? Bueno, se cortó la comunicación, este... En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Amigos, ahora vamos a cambiar, vamos a irnos al policial, vamos a ir a Cosecha Roja, es la colección de la editorial Estuario, y esta novela se llama Montevideo Street, es de Eduardo Pérez Vázquez, que es la primera novela de Eduardo... ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien, muy bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, y te quiero dar felicitaciones, porque esta novela acaba de ganar el premio Ópera Prima. O sea, es la primera vez que se pone este premio Ópera Prima, y tu novela, que es tu primera novela, lo ganó. Y fue una serie de coincidencias muy afortunadas. Fíjate tú que yo publico la novela en noviembre del 2013, y al año siguiente se aprueba la ley que crea el premio Ópera Prima. Y bueno, se convoca por primera vez este año para novelas publicadas en la categoría narrativa en el año 2013. Y digo, bueno, me tengo que presentar, tengo la obligación moral de presentarme. Con cierta expectativa, porque está, creo en mi trabajo, creo en lo que hago, pero también sabiendo que el ambiente literario es muy exigente y que es una novela policial. Y es una novela policial que además tiene un montón de elementos que la pueden hacer o más interesante para algunos lectores o menos. Entonces, bueno, me presenté y hace pocos días me dijeron, mirá que sacaste el premio y, pa, yo no lo podía creer. Decía, bueno, y además sabiendo quién era el jurado, quiénes, los tres que integraban el jurado, que personas que... ¿Quién era Felipe Poleri, no? Este, no. Sí, Felipe Poleri, Hugo Berbejillo y... Alma Bolón. Y Alma Bolón. Tres personas que me merecen el mayor respeto intelectual y que además, vertiente bien distinta. Totalmente distinta. Una es una autoridad en lingüística, en filología. Poleri es un escritor que yo personalmente admiro. Bueno, Berbejillo tiene una trayectoria cultural... Sí, muy larga. Muy larga y muy importante. Y entonces, digo, bueno, la verdad, digo, tiene que haberles gustado mucho. Hay que decir también, porque no les obliga que el premio Ópera Prima, digo, los premios anuales de literatura del MEC son en muchos rubros, no son solamente en poesía narrativa, es ensayo histórico, ensayo científico, son como cinco rubros, o sea... O más. O más. Y este, y qué pasa, el Ópera Prima lo pusieron en todos. No. O en casi todos. Y en muchos, en cuatro. Pero, bueno, de esos cuatro, por lo menos en dos que fueron declarados desiertos. Fueron declarados desiertos literatura infantil y juvenil y dramaturgia. Y dramaturgia. Ajá. Hubo premiación en narrativa y hubo premiación en poesía. ¿Y en ensayo no hay? ¿Estás seguro que no hay? No, no hay en ensayo. Son cuatro categorías. Muy bien. Este, no, digo para que no fue tan fácil premiar, digamos, el Ópera Prima, por eso digo también, ¿no? No, no se ve que no. Habla bien de tu novela, creo yo. Bueno, Montevideo Street es una novela que está dentro de esta colección, Cosecha Roja, es el número 12, digamos, es una colección que ya está estabilizada, y es una novela policial a la vieja usanza. Es policial, policial. Es una isla que hay que, ahora vamos a hablar de esta isla, porque a mí me llamó mucho la atención, es una isla que está en el Pacífico, yo me la imaginaba que estaba entre Australia y Nueva Zelanda, y porque es una isla que tiene un protectorado británico, digamos, pero a la vez es una isla que, como ocurre, ¿no? Como puede ocurrir, hay descendientes de irlandeses, de ingleses, de suecos, de nórdicos, y también hay una pequeña colonia de sudamericanos, que obviamente por la década de 70, por el terrorismo de Estado, por las dictaduras en el cono sur, hay chilenos, hay argentinos y hay uruguayos ya hasta de segunda generación, ¿no? Es una isla donde más o menos todo el mundo trabaja bien, ¿no? Uno se imagina. Ahora me llevo, le estuve hablando con el autor, y el autor me dice que no, que no está donde yo pensaba la isla, ¿no? A ver, pero pensé que la isla, por ejemplo, existía. Bueno, la idea es justamente que el lector crea, o por lo menos se imagine, o tenga ese momento de pacto ficcional, donde crea que existe. Me encanta que... Sí, sí, yo me creí que existía. No quisiera buscar en Google Maps. No quisiera buscar a Google Maps, porque primero que el nombre de la isla es tan complicado, que solamente voy a copiarlo, es Christian Dutt. Sherman Hannover. Bueno. Y Christian Stutt es la ciudad donde transcurre la acción de la novela. Y bueno, y tiene las coordenadas por ahí, para el que las quiera buscar, son 2.000 millas náuticas al oeste de la costa de Chile, y sobre el paralelo 42. 42 grados de latitud sur, eso es la altura más o menos de Puerto Varas en Chile, o de Puerto Madryn en Argentina. O sea que hay un trabajo de investigación geográfica para... Está un poco más cerca, digamos, más cerca del continente americano de lo que yo pensaba. Más cerca, claro. Está más cerca de América que de Australia. Que de Australia, exacto, o de Nueva Zelanda. Pero sin embargo tiene todo ese ambiente jurídico. Europeo. Que es el de Nueva Zelanda o de estos países más chiquitos que hay en esa tierra. La idea fue crear algo muy parecido a lo que puede ser Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Claro. Con el aditamento de que los pobladores, además de ser de ascendencia británica, también había suecos y noruegos, algunos holandeses, algunos alemanes, algo muy multicultural. Y los sudamericanos, ¿cómo llegan? Llegan en la década del 70, como tú dijiste recién, escapando del terrorismo de Estado. No, pero aparte hay como una especie de vínculo también, porque está muy bien narrado en ese sentido. Digo, no hay un análisis exhaustivo de la geografía de la historia porque son datos que se van dando. Y uno sabe que en la década del 70 hubo una gran corriente migratoria hacia los países nórdicos, por ejemplo, hacia Europa, hacia España. Exactamente. Entonces, como acá hay tantos suecos y hay tantos nórdicos, digamos, uno también puede creer que hay un vínculo importante y que pueden llegar por ahí. En fin, son cosas. Y por supuesto hay una serie. Lo vas a ver en la historia de varios de los personajes uruguayos que antes de ir a dar a esa isla en el medio del Pacífico, incluso la víctima del asesinato, porque esto tú lo dijiste, es un policial clásico que tiene un asesinato, un misterio, un equipo de detectives que investiga. Sí, 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 la famosa encuesta, la investigación. Exactamente. Se trata de uruguayos que han vivido en Suecia, o en España, o en Australia, y que han ido a dar ahí después, gracias a la colonia de uruguayos que recluta gente, más o menos, con afinidades, y está todo contado ahí. Como suele ocurrir, digamos, en las colonias migratorias, ¿no? O sea, eso ya está escrito, digamos, de que hubo un flujo migratorio a partir de los 80 hacia Miami, o sea, o sea, hacia Estados Unidos, porque había colonias que llaman, ¿no? Van llamando a otros uruguayos, digamos. Es decir, como que eso está muy, es muy sólido en ese sentido, y el berenjenal ese de nombres, porque aparte para nosotros un apellido noruego es lo mismo que un sueco, o no suena, pues igual que un irlandés, o un, digo, más o menos, no son castellanos, y aparte uno, en un policial, no le interesa demasiado, digamos, la genealogía de los nombres, sino que lo que le interesa son esos roles que van avanzando, ¿no? Esos personajes que van avanzando, se van equivocando, van haciendo ensayos de rol, en una investigación que tiene, como si fuera poco, es contrarreloj, porque tiene que ser en dos días y medio. Exactamente, tiene que ser con un tiempo determinado, donde esa unidad policial, esa comisaría, que además es de una ciudad... Que no suele ocurrir ningún crimen, o que no pasa nunca nada... Tranquila, en el sur de la isla, tienen el prestigio, digamos, de ese equipo policial, depende de resolver el crimen en un poquito más de dos días. Muy bien, Eduardo Pérez Vázquez, esperamos un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando sobre esta novela, Montevideo Street, es una novela policial, que acaba de ganar el primer premio, el premio Ópera Prima, en los premios anuales de Literatura del Mes, la primera vez también, ahora salió una segunda edición, después de la pausa seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí en La Máquina de Pensar estamos conversando sobre esta novela policial, Montevideo Street, es una calle Montevideo, es una calle y el asesinato ocurre, hay un uruguayo que no es muy querido por todos, hay en esa colonia, esa pequeña colonia, esa pequeña ciudad, de esa isla que está inventada por Eduardo Pérez Vázquez, que yo no sabía que era inventada, y lo que ocurre es, en un momento también me lo imaginaba como si fuera esas ciudades nórdicas también, donde la gente trabaja, va al boliche, todo muy ordenado, muy ordenado y para nada latino, por decir de alguna forma. Totalmente. Sin embargo hay una colonia y uno de los investigadores se llama Ludvigs, como si fuera el famoso poeta y el que estuvo presidente de la academia, el que creaba el premio Nobel, Arthur Ludvigs. Sí, seguro. En los nombres vos hiciste algunos homenajes más allá. El jefe se llama Larsen. Bueno, el primer homenaje que es obvio es a Onetti y es el comisario Larsen, que como dijo Alicia Torres en la crítica que publicó en Brecha, dirige a distancia a su equipo. Es cierto, es cierto. Es una especie de comando a distancia. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con el Larsen de Onetti. Nada, 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 el nombre nomás, el nombre fue, y hay otro pequeño homenaje a Onetti, donde está perdido para que el lector lo encuentre, la calle paralela a Montevideo Street se llama Santa María. Ah, bueno, pero digo... Eso está muy perdido, pero sale en la investigación. La gente que vive en Lezica también vive en la calle de Santa María, ¿no? Andrés Capelán vive en la calle de Santa María, que sería bárbaro que fuera por Onetti, ¿no? Pero no... Pero es por las tres carabelas de Colón, ¿no? Pero sería bárbaro porque Onetti vivió en Colón, se crió en Colón de los 10 a los 19 años, y estaría bárbaro que una calle se llama Santa María, por la Santa María de... Porque de ahí tomó Onetti su pueblo. Pero también hay, por ejemplo, hay una tal señora W, que no, el apellido Wollonstrag, no sé cómo se llama, que es el mismo apellido de Frankeste, ¿no? Exactamente, que es la señora, la dueña de... la que le alquila la pieza al inspector Hastin, no, al detective, que es Hastin tomado del nombre de Agatha Christie. Ah, bueno, ves, ahí me pasó la voz Hastin. Yo me imaginaba, pero Hastin no sabía dónde era. De Agatha Christie. Pero Hastin, digo, hay un... no hay un detective... El ayudante de Poirot. Ah, no sé, me acordaba. ¿De Hércules Poirot se llama Hastin? Exactamente. La señora es, este, una... viuda, este, que tiene una especie de pensionado. Claro, claro. Para gente de clase media, un poquito tomando también el homenaje esa con Anne Doyle y Sherlock Holmes, ¿no? Ah, sí. Vive en una casa alquilada. ¿Sabes qué me parecía más bien el homenaje de todo, digamos, un poco, no es exactamente la novela, ¿no? Pero es al inspector Magret, en el sentido de que cuando ocurre algo en una ciudad-provincia, se empieza a investigar, es un asesinato, y empieza a salir un montón de problemas, ¿no? Bueno, también, lógicamente, todos tenemos un background tremendo de toda la masa crítica de la literatura negra y policial del siglo XX. No, en materia de homenajes, quería destacar sobre todo a Henry Mankel, ¿no? Porque hay mucho que está tomado de Henry Mankel y de la serie Balandar. Sí, Balandar, que es eso, también es un pueblo chiquito. Exactamente, el pueblo se llama Istad, el pueblo de Balandar. Y donde parece que no pasa nada, pero hay unos bajos fondos tremendos, ¿no? Y no solo Henning Mankel, que uno lo destaca, aparte, bueno, se murió hace pocos días, prácticamente, hace dos meses. También hay toda una corriente de escritores nórdicos que siguen todos el mismo esquema. No es que lo haya inventado Mankel, es que se ve que es un esquema que les da mucho rendimiento, y que es ese crimen medio macabro, monstruoso, en un pueblo donde no ocurre nada, nunca. Sí, 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 y no, pero en el caso de ellos generalmente tiene vínculos con conspiraciones muy grandes, ¿no? O de mafias, o de multinacionales. Mafias internacionales, tráfico de órganos, tráfico de... Tiene que ver con la corrupción que entró en Suecia. Exactamente. Ellos están reflejando lo que pasó a partir de los 90 en Suecia. Suecia era un paraíso, no pasaba nada, era un país boy scout, digamos, y después entraron las mafias rusas y todo. Eso mismo es lo que destaca Mankel en el prólogo de su último libro de la serie Ballander. No el último libro que publicó, sino el último de la serie Ballander. Eso que acabas de decir. Y también te decía que es una ciudad donde no pasa nada. La diferencia con la serie nórdica es que acá el crimen es algo más si se quiere normal. Es un hombre al cual lo apuñalan en un callejón y muere... Desangrado. Desangrado, por una hemorragia. Sí, 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 sí. Después de decirle al detective que justamente estaba haciendo su ronda a pie, uniformado, como los policías ingleses, que él no había delatado a nadie. Y todo eso da para pensar diversas líneas de investigación. Si fue un crimen, se habla del plan Cóndor... Claro, claro. Ahí ocurre esto. Digo, el crimen, todo crimen puede ser un emergente de los conflictos que hay en la sociedad. No puede ser, ¿no? Y entonces empiezan a investigarlos y entonces en esta colonia de sudamericanos que está muy, muy verosímil, ¿no? Yo te decía fuera a micrófono que hace poco estaba hablando con un poeta que vive en Suecia y me decían... En el exterior, en las colonias de uruguayos, los uruguayos están todos peleados. Siempre están complicados y siempre se están dividiendo y hacen un consejo consultivo, después hacen dos, en fin, ¿no? Y aquí hay un uruguayo, un investigador uruguayo que es mitad uruguayo y el padre sueco, la madre es uruguaya y dice lo mismo. En la colonia uruguaya, es decir, son muy tranquilos pero están todos peleados entre ellos. Y eso está muy bien reflejado. ¿Y por qué están todos peleados? Bueno, porque hay un pasado muy duro, ¿no? Que es toda la gente que tuvo que huir de este Montevideo en los años 70, 71, 72 o en el 75, digamos, del terrorismo de Estado. Y lo que ocurre con esa gente que fue golpeada es que tiene pasados, ningún pasado es transparente, ¿no? Y eso está muy bien reflejado en esta colonia, digamos. ¿Qué quiero decir con el pasado, ningún pasado transparente? Todos tienen sus pequeños pecados y todos en algún momento cogeron de algún pie, digamos, ¿no? Claro, como dice uno de los personajes. Sufieron y fueron sometidos a presiones gigantescas. Contestándole al investigador le dice, todos dejamos nuestro pasado atrás, en algún momento el destino nos puede dar alcance. Nos alcance, claro. Y yo creo que esa sería la clave de todo el libro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa isla que vos inventaste es precisamente como un refugio para muchos uruguayos que hayan pasado por muchas cosas tremendas y que es un momento de paz, digamos, donde nadie te va a preguntar nada. Claro. Y hay distintas historias, o sea, que son reales, porque esto es ficción y los personajes son ficción, pero están tomados de vivencias de exiliados en distintos países. ¿Y el conocido es tuyo, digamos? Conocidos míos, más bien de mis padres, ¿no? O sea, generacionalmente es raro que... yo soy del 63. Tenía 10 años cuando el golpeé. Ah, y digamos, vos no fuiste exiliado nunca. No, 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 no. Nosotros nos quedamos con mucho miedo, la verdad, mis viejos destituidos, una media hermana mía presa en Punta de Rieles. Claro. Eh... yo totalmente yendo a un colegio católico para no pasar por la máquina de picar carne de secundaria, etcétera, digo, o sea que la vivimos y de alguna manera. Sí, 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 como todo. Y estas historias me las ha ido contando gente, a veces incluso, gente que no conozco personalmente. Pero son muy verosímiles, digo, yo vivía afuera y yo te he contado también por los micrófonos, que era muy frecuente, que cuando se iban a hacer un centro uruguayo, cuando no existían los consejos consultivos, ni nada de eso, digamos, estamos hablando de los 80, ya, este, se hacía un centro y se dividía, no duraba un año, o sea, la gente se peleaba. Y bueno, entonces, entonces, en todo, y sobre todo con esa cuestión que tenemos uruguayos de bajo perfil, sobria, lo cual genera más dificultades para investigar, ¿no? Entonces, este hombre que fue asesinado, fue asesinado por, que fue alcanza, y otra cosa que ocurre en la dictadura, o que ocurre, digamos, ¿no? A veces un héroe puede ser un traidor, como bien decía Borges, ¿no? O sea, alguien es, por ejemplo, este hombre asesinado había sido capturado por, este, en Argentina. Por las fuerzas conjuntas. Pero si de repente fue liberado a los seis meses... ¿Por qué fue liberado a los seis meses? ¿Qué pasó, este, en esos seis meses? Pero ocurría, a veces podía ser, eso podía ocurrir. Y podía ser, y los testigos dicen, los otros uruguayos... Y otra cosa que me entero por el libro, que yo no sabía, pero obviamente que me parece muy verosímil, es que, digamos, la propia organización, no sé si se habla del MLEN, o bueno, una organización en Suecia, lo que hace es investigar, hace una encuesta, una investigación, para ver si esta persona, este, delató o no delató. Claro, eso, te aclaro que fue, sí, ficcionado a partir de fragmentos que me han ido tirando a lo largo de 25 años distintas personas. Es muy verosímil. Y no se refería solo al MLEN, sino en general a todas las organizaciones políticas que funcionaban en el exterior. Claro, claro, claro. Entonces lo que hay es como una investigación a una persona, y una especie de tribunal, que es donde, yo qué sé, interrogan seis, siete horas para ver si... Y sale, pero el tema es si salió totalmente inocente. En fin, todo esto que estamos hablando es parte de la investigación, y mucho más, ¿no? Porque ese cruce de uruguayos con suecos, con chilenos, con otros, por ejemplo, otra cosa que da es que los chilenos, hay algunos chilenos que son pinochetistas. Sí, claro. Y eso ocurre también. Y eso ocurre, y a diferencia de los uruguayos, que en esta isla y en las colonias que yo conozco, son más bien gente de izquierda, o que se ha ido acercando a la izquierda, y los que son inmigrantes económicos, apolíticos, no se acercan a las comunidades. Claro. En los chilenos sucede, y sucede porque he tenido testimonios de primera mano, que hay dos colonias chilenas. Claro, claro, dos colonias. En distintos países, puede ser Canadá, puede ser Australia, puede ser Suecia. Muy bien, y entonces, igual todo esto que estamos contando, si bien son elementos, nunca se pierde de vista que hay una sola cosa, que es la investigación policial, ¿no? Y es una investigación policial llevada a cabo por una comisaría, ¿no? Como aquellas novelas de Ed McMahon, estoy pensando ahora, donde casi que el protagonista es la comisaría y no es un investigador, no es el comisario tal. Hay varios que están avanzando, a veces avanza Lundis, otra vez avanza Larsen, otra vez avanzan los dos, o junto con... Es un equipo de cinco. Un portugués, hay otro que es López, que es descendiente portugués, o sea, Pérez Vázquez lo entreveró bien, bien, bien. Bueno, esa era la idea, bien, una ensalada. Son cinco y son una ensalada, uno es este... Distintas nacionalidades, todos, este, sí, sí. De alguna forma, y este, y como toda resolución uno está esperando ansiosamente si va a haber una sorpresa o no, como decía Borges, si la solución está a la altura del enigma, ¿no? Porque, digo, a veces el enigma es muy bueno, pero es muy difícil que la solución supera el enigma, no lo la supera nunca, ¿no? No, yo creo que no. Ellos, todos los que leemos policiales, ya sabemos que es así, ¿no? Es parte de... Por eso yo traté de... Incluso lo dije en más de una ocasión que me preguntaron de que lo interesante es ver el proceso de investigación. No es que la solución no es nada espectacular. Claro, claro, claro. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Yo le... Igual hay una serie de referencias también a los nórdicos también. Exactamente. Una serie de referencias que despistan y que lo que todo el mundo piensa que va a ser... No es. No es, pero no es exactamente. Sí, 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 sí. Nada es lo que parece. No es lo que parece que es la consigna de los policiales. En general, de la buena literatura, ¿no? Nada es lo que parece. Eduardo Pérez Vázquez, de nuevo te felicitamos por el premio Ópera Prima, Montevideo Street. Es una... Esto va a estar a punto de salir la segunda edición, ¿no? Pienso que sí, que para fin de año, sí. O sea, fin de año ya estamos, fin de año ya estamos en diciembre. Sí, ahora, navidad. Tiene que salir ya mismo. Gracias por estar acá en la máquina de pensar. Muchas gracias a ti. Amigos, se terminó la máquina de pensar, se terminó la semana. Hablamos con Miquel Barceló, hablamos con Eduardo Pérez Vázquez. Entonces, mañana a las 17.30 vamos a estar en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ustedes saben dónde está. Está ahí en el Parque Rodó, en Tomás Giribaldi, 2283. Es Julio Reyes y Giribaldi.